Música ¿Te ha sonado tu camión? ¿No lo has oído tú como sonaba? ¿No? Ahora te entrevistamos a ti, camión en español, Miguel González, ¿no has oído? No, no he oído nada Pues fíjate, claro, están nada más mirando Ahora sí Pues suena así, ¿eh? Sí, sí Bueno, Irene, cuéntanos cómo empieza el idilio de este programa con el camionero español Pues yo que soy la que recojo las llamadas todos los días, pues nos decía, soy el camionero español Y yo, pero ¿cómo se llama usted? Camionero español, no tengo nombre, camionero español Y yo diciendo, ten cuidado que hay veces que hay oyentes que están un poquito mal de la cabeza y tal Pero llega el cumpleaños de Jessica y ¿qué pasa, Jessica? Pues que recibí un ramo de flores precioso en cuya tarjeta ponía el camionero español Entonces, claro, teníamos la duda de quién podía ser, hubo algún... Sí, 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 más bien tú pensaste que era alguien de tu familia, inclusive le diste las gracias Porque era una floristería que está muy cerquita de la radio Está enfrente del Gregorio Marañón Luego nos hemos enterado que, claro, es la floristería de tu hermana Pero claro, yo lo del camionero español y Irene me venía, no, es que nos ha escrito el camionero español Nos ha hablado el camionero español, digo, mira, déjate de tonterías porque este debe ser un chiflado Como se llama el camionero español Y luego nos enteramos que hasta el camión es socio del Club de Libertad Digital Por supuesto, el 9.148 Socio Tú oyes a Federico Jiménez Losantos de toda la vida, eres un auténtico fan y seguidor Totalmente Y tenías un empeño, el llevar un cartel de esta emisora de algún programa en tu camión Sí, porque mira, además fue el idilio, entre comillas Sí, sí, radiofónico Radiofónico, total Fue así muy curioso porque yo conecto con Federico a las 6 de la mañana Y me tiene toda la mañana enganchado Hay veces que no me bajo del camión hasta que no termina alguna de las frases que está diciendo Y entonces, de cierto día, sobre las 12 Se despide y oigo la sintonía vuestra Y digo, ¿y tú qué es? Y me paré a escucharlo Y ya me quedé enganchado Y digo, mira, este programa está muy bien Voy a seguir escuchándolo Y voy a seguir escuchándolo Y lo del camionero español Viene porque el último libro que me firmó a mí, Federico Cuando me dijo, ¿y qué nombre pongo? Y le dije, no, pones el camionero español Y ya me quedé con eso Y con el camionero español Me he quedado al margen de que ese no es, en realidad, mi nombre de guerra Porque yo soy el buitre negro Que es como se llama el camión Efectivamente El buitre negro, por cierto Es un camión, yo creo que lo comentes a nuestros oyentes Es un camión muy especial Bueno, es conocidísimo Porque como voy a todas las concentraciones En el circuito del Jarama, en las carreras de camiones Todos los años estoy Pues el buitre negro es un camión que creo que lo conoce todo el mundo Al margen de que está mucho en internet Porque hay bastantes grupos de música Que se han hecho videoclips con el camión Sin yo saberlo Pero bueno, me lo han comentado Y por Madrid, como circulo mucho, bastante con él Es conocidísimo O sea, es muy difícil que haya Que haya mucha gente O no haya gente Que le guste el camión Que no lo coja El camión Por lo menos Para mí es un camión Que asocio más a los Estados Unidos Que a España Sí, es que es americano, auténtico Ese camión vino de Florida ¿Lo trajiste de Florida? Me lo trajeron de Florida a Ámsterdam Y yo luego fui allí a por él ¿Y cuántos años tiene el camión? Ahora mismo tiene 11 Caray Pues está bien Se mantiene bien Yo le veo joven ¿Sabes lo que me cuesta a mí limpiar eso? Yo me tiro desde que lavo el camión Lo seco y le doy brillo Le doy brillo 9 horas Caray ¿Y eso cada cuánto lo haces? Pues cuando voy a ir a alguna concentración O voy a salir con él ¿Para presumir? Más o menos ¿Y transportas mercancías? No, con él no Ahora no He hecho algunas cosillas Pero por la noche Pero algún refuerzo Cuando estaba en otra compañía Porque con ese camión Y una plataforma de las normales No se puede circular Vas a 20 metros y pico de largo Aparte de que en este país nuestro Los polígonos industriales Quitando Algunos Están hechos para furgonetas No para este tipo de camión Porque no puedes hacer maniobras Claro, hombre Somos más chiquititos que en Estados Unidos También Entonces el camión lo tienes para chulearte Ahora mismo sí Y para hacer publicidad Muy bien Y nos está haciendo Exacto Por si alguien se quiere anunciar A nosotros nos está haciendo publicidad El programa Nosotros vamos a hacer un reportaje Cuando nos mandes las fotos Las mandaré de inmediato Me parece muy bien De momento ya tenemos Una copia en papel Mira, María José Es que está invitando a alguien Pero no lo vamos a decir Jessica, seguro que tienes más de una pregunta Para el buitre negro Agradecerle Porque es verdad Que en esta misora Podemos presumir De tener oyentes muy fieles Agradecerle Que esté siempre ahí al otro lado Y a mí lo que me gustaría saber Es para un oyente Que está ahí enganchado A la radio Desde por la mañana Que supone estar aquí No sé Ya no conocemos a nosotras Que ya nos conocían La verdad es que yo hace muchos años ya Que no estaba en un estudio de radio Porque antes era tertuliano Casi habitual de un programa Que había referente al tema de los camiones Pero claro, yo hace ya unos cuantos años Que lo que es empresa, empresa ¿Dónde conociste a tu mujer? O sea, que el amor te llegó De aquella manera Estupenda y maravillosa A través de las ondas La conocí Me pasó con este programa Y con vosotras Hemos hablado, hemos hablado Pero hasta que los he conocido Ya han pasado tiempo Pues con mi actual mujer Me pasó lo mismo Muy bonito Bueno, y entonces ¿Cómo te sientes ahora? Te preguntaba Jessica Me siento, fújate En la gloria Sí, orgullosísimo Y contentísimo De estar aquí Porque de vez en cuando Estas cosas pues se necesitan ¿Y cómo es Irene? Cuéntanos cómo es la peque del grupo Irene, las veces que he hablado Con ella por teléfono Estuve mucho rato pensando Irene, Irene, ¿qué puede ser Irene? Y la asocié con el melocotón En almíbar Sí, por la voz que tiene Dulce Y así Y suave Dije, parece melocotón En almíbar Está Leonardo Gómez Torrego Con nosotros ya en el estudio Él es investigador Del Consejo Superior De Investigaciones Científicas Y un miembro del Consejo Asesor De la Fundeo BBVA La Fundación del Español Urgente Leonardo, buenos días Buenos días José Dile en antena Lo que le has dicho en privado Pues sí que es una persona Que vamos Me Me va a decir Me cautiva Cuando le oigo hablar Porque es que La forma de hablar que tiene Y encima La voz que tiene También Cascada No, no, no Es cierto Me encanta Yo estoy esperando Que lleguen los jueves Para escucharle Y cuando me dijeron Que tenía que venir aquí El 13 Miré y dije Si es jueves Mira que bien Ay, que bueno Te voy a llamar a ti Para preguntarte Que día son las secciones Sí, sí Y dije Que bien Me voy a conocer A Leonardo Qué amable Qué amable Muchas gracias Para que pongas Leonardo Pues cara A uno de los oyentes Y fíjate Lo que antes me ha dicho Que hasta a veces Pues se para En su trayectoria En su trabajo Para oírte Y para disfrutar De lo que comenta Efectivamente Y por lo que diré Para oírme Y para escucharme Y para escucharme Las dos cosas Es una delicia Escucharle es una delicia Muchísimas gracias Es una sana envidia Yo quería comentar Que aquí El camionero español No para No para Hoy nos ha estado contando Que había tenido Que dejar el camión Para que fueran A Mercamadrid Que el otro día Estuvo con zombis Y vampiros Bueno De todo Cuéntanos Qué más cosas haces Tengo un amigo Que tiene Que hace grabaciones Tiene un estudio Bastante Bastante grande Y me llamó La semana pasada Oye Que vamos a Rodar el sábado Estamos rodando Una serie De brujas Y vampiros Y queremos Que vengas Con el camión Porque Tenemos unas escenas En las que lo necesitamos No sé Qué pinta mi camión En una serie De brujas Y vampiros Pero bueno Hombre El buitre negro Pues yo sí Le veo papel Pero un camión americano Que se supone Que la serie De vampiros Tiene que tener Por lo menos 200 años Ah bueno Dije bueno Vale Y entonces Total Me fui Pero es que hay vampiros Hoy en día Yo lo he arreglado ya Estaban en una urbanización En Boadilla del Monte Me fui Allí fui el montaje Sí era Efectivamente Eso podía ser De hace 200 años Y entonces Cuando me tocó a mí Pues es que resulta Que la bruja La cortan la cabeza ¿Por qué cuando has dicho La bruja me has mirado a mí? No, no Estaba mirando de frente Pero no te miraba a ti Vale, vale No, tú no tienes nada De bruja Vale, gracias, gracias Que resulta que Cuando a la bruja Le cortan la cabeza Pues hacen un hechizo Y la bruja vuelve a la vida Pero vuelve a la vida En estos tiempos Que tenemos ahora Y entonces Resulta que Miguel Baja por la carretera Con su camión Y se la encuentra Tumbada en la carretera Y Miguel pega un frenazo Que si no pega un frenazo Me la monto por encima ¿Eh? Y a partir de ahí Pues ya se para el camión Se mete en una zona Se sube ella al camión Sí Porque se supone Que yo la recojo La subo a la cabina Y la llevo a un hospital Ese es más o menos El guión de la serie Y luego Vamos cascando en la cabina Me da un mordisco Y me muero Oye Bueno Y te han dado frase o no Eso es lo que me han dicho Pero claro Esas escenas no las rodé yo Las rodó un actor Un profesional Pero vamos Yo me reí mucho Dije mira por donde Va a salir el camión En una película de vampiros Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué historias ¿Nos sigues acompañando El resto del programa? Sí, sí Por supuesto Sin ningún problema Sigues con nosotros Teresa Has entrado en el estudio Que vamos a hablar con Leonardo No sé si tienes alguna pregunta Para el buitre negro Nada Salo que gracias por las rosas Que nos has traído Que son preciosas Y que nos han hecho Muchísima ilusión Os voy a comentar De dónde viene Lo del buitre negro Por favor O por lo menos lo del buitre Sí, deberíamos haberte lo preguntado No, pero yo te lo digo No te preocupes Mira, lo del buitre viene Porque en tiempo Yo fui road manager de Obús ¿De quién? De Obús ¿Ah, sí? Sí, yo fui el road manager de Obús Bueno, bueno Y Obús aquello No voy a decir que fue una creación mía Pero sí que salió en adelante Gracias a Sin falsa modestia Que yo Los estuve apoyando mucho Y entonces Cuando íbamos a los conciertos Pues Claro, yo Era el que se encargaba De cobrar Y el que se encargaba de Te voy a hacer ya algún encarguito De los gastos Y como no soltaba Ni aflojaba Una santa peseta Digo, hombre Quítale algo a ese empresario Que nos contrate más Que eres un buitre Aquí si cobramos cuatro Son cuatro Y van a pagar cuatro Y si no No tocamos Y más de una vez Nos hemos ido sin tocar De sitio Porque no pagaban Pero eres un buitre Eres un buitre Y cuando yo hice mi empresa Dije ¿Qué nombre le pongo? Puse dos o tres Y resulta que los estaban ocupados Menos ese Dije Pues ese se queda Y encima como el camión es negro Dije pues ala Ya tenemos un buitre negro Qué historia Por ahí, por ahí Pero sí fui músico Oye, la floristería De tu hermana Que está justo enfrente Del Gregorio Marañón ¿Cómo se llama? Me acabas de pillar Habana Habana Habana, pero ¿cómo? Habana sin H y con V Ahí está Irene ¿Has visto? Y yo no lo sabía En la calle Doctor Esquerdo Pero el número No me acuerdo Está justo enfrente Yo tampoco de memoria Pero vamos Enfrente del Gregorio Marañón Exactamente Va a llegar un hermano Como se entere Mi hermana que no sé Cómo se llama su tienda Hombre, digo yo Que irá también a este programa Sí, seguro Si no Hoy tengo a todo el personal por ahí No la hacemos más Pues está todo el personal Con la oreja puesta En el 99.1 Sigue con nosotros, Miguel Bien Déjate de historias Con María José Peláez